En el marco del operativo verano estamos realizando tareas de fiscalización en amarres náuticos. Estamos notificando tanto deuda a los contribuyentes que presentan deuda acá en estos clubes de amarre y así también a distintas embarcaciones que identificamos que no están debidamente registradas en el padrón de Arba. La verdad que es un sector que presenta una deuda muy importante. Realmente casi el 70% del padrón presenta deuda en un monto total de aproximadamente 2.300 millones de pesos. Particularmente estamos haciendo una acción de fiscalización en un club náutico de San Isidro. Estamos notificando a 200 embarcaciones que presentan deuda con un monto total aproximado de 20 millones de pesos y así mismo también estamos notificando 90 embarcaciones que no están debidamente dadas de alta en el padrón de Arba. Una vez notificado tienen un tiempo para regular su situación, si no, pasa a otra instancia, una instancia prejudicial y luego una instancia judicial de la deuda. ¿Qué tipo de acciones están realizando? Estamos realizando un operativo verano muy, digamos, preparado y con una inteligencia fiscal previa muy interesante de los trabajos que ha realizado la agencia. Estamos apuntando a sectores de alto poder adquisitivo y con también un gran nivel de evasión. Además de embarcaciones deportivas, ¿a qué otros sectores o qué otros rubros están fiscalizando, controlando? Estamos realizando un trabajo de fiscalización catastral también en urbanizaciones cerradas o también en grandes edificios de la costa atlántica que no están dados de alta debidamente en el padrón catastral de Arba. Y asimismo también realizamos control de mercadería en tránsito también para asegurarnos, digamos, que el cumplimiento tributario y la equidad fiscal.